Sí, está con nosotras ya y con nosotros, Marían López Hernández Cao, Catedrática de Educación Artística y Arteterapia en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora de arte, género y de metodologías de investigación e intervención a través del arte y arteterapia en colectivos vulnerables. Muchas gracias también a ti, Marían, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra ya. Pues nada, muchas gracias a vosotras y vosotros por invitarme a esta sesión. Mi punto de vista tiene que ver con mi formación y con lo que yo me dedico últimamente. Como has dicho, yo trabajo sobre todo desde educación artística, desde inclusión social y desde arteterapia. Y me ha parecido sumamente interesante la intervención de Begoña anterior, porque además creo que la mía tiene en algunos casos bastante que ver. Me hizo gracia porque yo estoy trabajando mucho con los conceptos de resonancia y reverberación de Baselar en relación con la obra de arte, etc. Y sí que me gustaría, antes de que empiece, quería compartiros ahora una presentación, pero sí que me gustaría, si da tiempo luego en la charla posterior, que os cuente una experiencia que estamos teniendo nosotras. Y de hecho yo voy todos los domingos con un contrato de investigación que hemos hecho con Condeduque, que es un centro cultural aquí en Madrid, en el que unimos niños desde cinco años hasta noventa y nueve. Y entonces, bueno, hacemos un abordaje arte terapéutico de dos horas y bueno, si queréis luego, pues os lo comento porque es algo que a nosotras nos está gustando mucho hacerlo. Llevamos ya un año, empezamos en plena pandemia y ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien. Dicho esto, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Vale, y si paso, pasa, ¿no? Pasa, bien, sí. Bueno, he titulado un poco la ponencia, lo que yo quería compartir con vosotras, mirar, sentir, pensar, que fue como lo había titulado, pero luego me di cuenta que faltaba una parte muy importante que es el hacer. Y creo que tanto si estamos en el museo como si trabajamos desde el proceso creador, el hacer también es muy importante. Y desde luego, nosotras desde nuestro departamento reivindicamos el proceso creador, tanto para contemplar el resultado de esa experiencia, de ese proceso creador de un artista o de un artista, como la potencialidad que tiene el proceso creador, el que hagamos arte, el que hagamos nosotras mismas experiencias estéticas. Y como esas experiencias estéticas, bueno, pues son una vía de salud psicosocial. Bueno, a mí me parece que uno de los elementos en los que conviene reflexionar, a mí me gusta siempre volver un poquito para atrás y tratar de tener una mirada antropológica. Entonces, siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué creamos?, ¿para qué creamos?, ¿para quién creamos y con quién creamos? Creo que el arte, como ha señalado Begoña anteriormente y muchos otros, tiene un algo vincular, es decir, siempre creamos para alguien y siempre creamos desde algo. Es decir, de alguna forma trabajamos desde lo que señala Hannah Arendt, que sería esa acción que nace de algo y va hacia algo y es algo transformador y tiene siempre algo de estético. Por volver a los orígenes, nosotros además ahora estamos con un proyecto muy bonito en el Museo Arqueológico Nacional y justamente estábamos hace un par de días y hablábamos un poco de los neandertales y de la cueva de Chauvet en este caso o la de Altamira en el caso español y me gusta un texto de John Berger, que es para mí un autor de referencia, porque no solamente habla de la fruición estética, sino que habla del proceso creador, que es algo que yo creo que convenía volver a darle importancia en esta sociedad en la que vivimos, es decir, no solamente ver objetos estéticos, sino también hacerlos. Y dice John Berger, sales de la cueva y vuelves al paso desbocado del tiempo, vuelves a hacerte con los nombres, dentro de la cueva solo hay presente y nada tiene nombre, dentro de la cueva hay miedo, pero el miedo está perfectamente equilibrado con la sensación de protección. De alguna forma yo quiero pensar que el espacio del arte sea tanto del espacio del taller, cuando nos ponemos a hacer arte, como el espacio del museo, cuando nos ponemos a observar objetos de una manera especial, trabajamos un poco con esta sensación del dentro y el fuera, de esa cueva en la que probablemente tengamos miedo y tengamos vulnerabilidades y tenemos miedo a lo impredecible y a las incertidumbres, etc. Pero ese miedo está equilibrado con la sensación de protección. Creo que, o por lo menos una de las propuestas que nuestro grupo de investigación hace, es que el museo puede convertirse en un espacio potencial en el sentido de Donald Winnicott, psicólogo que trabaja el concepto de juego, y cómo cuando jugamos, siempre jugamos en un espacio donde nos sentimos seguros porque probamos a ser otras cosas. Y muchos de los objetos con los que interaccionamos se convierten en objetos transicionales y en objetos potenciales. Y en ese sentido, el museo podría convertirse, y en algunos casos se convierte, en un espacio seguro, un poco como esa cueva donde nos alejamos de la vida cotidiana, del cronos, y pasamos a otro tiempo, al tiempo cairós, que es un tiempo detenido, que es un tiempo que pasa de otra forma, y es en un espacio que también sucede de otra forma, y en la que trabajamos esa sensación de protección. Y dice Berger, todo arte verdadero aborda algo que es elocuente, pero que no acabamos de entender. Elocuente porque toca algo fundamental y como se ha señalado antes, nos resuena. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Sencillamente lo reconocemos. Por eso el arte es un espacio maravilloso para reconocer la ambigüedad del mundo. No sabemos por qué pasan las cosas, pero podemos reconocerlas. No necesitamos, digamos, una certidumbre absoluta para saber lo que sucede, pero sabemos que sucede. Bueno, el arte comienza al mismo tiempo que el lenguaje. Hace 1,7 millones de años, justamente anteayer veíamos, bueno, pues justamente parte de los neandertales, o bueno, las excavaciones de los neandertales del Valle de Sidrón en Asturias, en la que justamente también se encuentra uno de los huesos que al parecer señalan que tenían capacidad de hablar. Lo cual es muy interesante porque al final es el inicio del lenguaje y es el inicio de la comunicación. Y aunque los y las arqueólogas no están del todo de acuerdo con esta suposición que hacen los investigadores e investigadoras de Atapuerca, a mí me gusta pensar algo que señalan ellos con el Bifat que le llaman Excalibur. Y dicen, la práctica funeraria conocida más antigua, data de hace 400.000 años, en la cima de los huesos de Atapuerca, donde aparece un Bifat de cuarcita roja finamente tallado y nunca utilizado, en lo que podía ser quizá la ofrenda funeraria más antigua todavía por confirmar. Es decir, una pieza de arte. Si una de las características que tiene el arte es precisamente que su función es una función estética, que independientemente de que pueda servir para otras cosas, tiene la función de objeto transicional, que tiene una función simbólica para nosotros, con nosotros y hacia los otros. Objetos como elementos transicionales vinculares que acompañan a los muertos a los que hacen ceremonias. marcas que señalan la presencia simbólica. De alguna forma, parte de los orígenes del arte es estar sin estar. Como señalaba también Hannah Arendt, el arte es el lugar inmortal de los mortales. Nosotros nos moriremos, pero sin embargo las piezas que quedan, quedan de una generación para otra y permanecen. Nos dan esa sensación de permanencia simbólica. Y de alguna forma, esa necesidad de habitar simbólicamente los espacios y dar forma al miedo en un espacio protegido, tiene que ver también con esos orígenes artísticos. ¿Para qué creamos? Yo he puesto algunos elementos que creo que pueden ser interesantes en relación con los motivos que nos hacen que nos pongamos, por ejemplo, a dibujar. Y entre ellas, a mí me parece muy interesante volver precisamente a esa mirada antropológica y como yo vengo del ámbito, aunque vengo del ámbito de las bellas artes, estoy en el ámbito de la educación, muchas veces nos damos cuenta que los niños o las niñas, los adultos, estemos educados o no estemos educados en arte, los niños dibujan, las niñas dibujan, nos gusta bailar, nos gusta cantar, nos gusta escuchar música, nos gusta teatralizar y hacer juegos dramáticos. Y si hacemos eso es probablemente porque es un elemento absolutamente necesario en nuestro desarrollo como humanos y en nuestro desarrollo como humanos en el mundo para comprender el mundo y con los otros. Y que además también tiene una gran función adaptativa porque nos vincula con la imaginación y la imaginación nos vincula con la creatividad y la creatividad nos vincula con la invención, por lo menos, de instrumentos, sea para el bien o sea para el mal, que eso es otra cosa. Pero alguno de los elementos que me parecen interesantes es el concepto del arte como huella, el estar y no estar y eso yo creo que lo podemos ver en las niñas y los niños pequeños. Cuando yo siempre hablo de ese ladrillo rojo que te encontrabas y entonces ibas dibujando por las, haciendo tu especie de grafitis infantiles y ibas por las paredes de casa al colegio y del colegio a casa y el placer que sentías cuando veías que esa línea seguía ahí cuando tú no estabas o cuando los niños o las niñas empiezan a dibujar y llenan su casa de sus marcas y estén ellas o no estén ellas. Es decir, dice un psicólogo que ahora me acordaré del nombre muy interesante que tiene un libro magnífico que se llama Dibujos fuera del papel que el niño y la niña habitan el mundo a través de sus dibujos y que justamente el que un niño o una niña no pueda dibujar dice mucho de un desarreglo psíquico en relación con el mundo. Ricardo Rodulfo, el de Dibujos fuera del papel. Y por otro lado el arte es una organización externa de las emociones internas. Bruno Bettelheim hace ya muchos años en un magnífico discurso en 1964 que se lo daba a los educadores de arte de Estados Unidos decía muchas veces las personas sienten o en los colegios se dice que venga, que vayan a clase de arte a la catarsis cuando justamente el arte es todo lo contrario. En las clases de arte es en los pocos lugares donde niños y niñas pueden tomar sus vulnerabilidades y sus elementos emocionales ponerlos fuera y ordenarlos. No hay nada más organizado que el lenguaje artístico. Bueno, que cualquier lenguaje, es decir, el lenguaje del arte te dice, te habla de la simetría, te habla del ritmo, te habla de la escala. De alguna manera te ayuda a saber quién eres, dónde y qué escala tienes con respecto a los otros y al mundo. Te organiza entre arriba y abajo, izquierda, derecha, primer plano, segundo plano, etcétera, etcétera. Si es en las artes visuales y si es en las artes musicales muchísimo más. En cualquier caso, gracias al arte, podemos poner fuera de manera organizada muchas cosas que nos están sucediendo y no solamente eso, sino que al ponerlas fuera las comprendemos mejor y en algunos casos las perdonamos. Con lo cual creo que este segundo punto viene a refutar muchísimas de esas intuiciones de no, venga, que dibujen, que bailen. No, bailar también es organizar, es saber dónde está tu cuerpo, con tus ritmos, es acompasarte a los otros y al otro y hacer una singularidad dentro del grupo, etcétera, etcétera, igual que en un coro o en cualquier otra manifestación como puede ser el teatro. Por otro lado, y como también se señalaba en la ponencia anterior, el arte es la presión de lo inefable y lo que señalábamos también en las cuevas. De alguna forma, el arte nos conecta con algo más allá de la cotidianidad y de alguna forma nos devuelve la sensación de que vale la pena estar vivo para ver determinados objetos. La filósofa Dufour Montel señalaba que la belleza, que el equilibrio, nos devuelve un equilibrio que hemos ido perdiendo. Ese equilibrio que quizá se situase dentro de la barriga de nuestra madre, donde todo estaba bien, donde todo estaba equilibrado, donde oíamos rítmicamente un corazón que nos daba un equilibrio y una homeostasis y de alguna forma la contemplación de la belleza o la escucha de una música lo que hace es volver a recuperar ese elemento de estabilidad y que nos conecta con lo inefable. El arte como necesidad vincular, que ya hemos señalado, yo creo que el arte además y el proceso creador dentro de los elementos más diversos, tanto el arte cotidiano, yo entiendo por hacer arte también, hacer el arte textil, el arte que se han hecho en distintas culturas y que además se hacen con un componente estético para los otros y que tienen que ver con hacer de manera especial algo para alguien. Y en ese sentido, tres elementos que son fundamentales y que vienen también de todas las teorías vinculares y que tienen que ver con los tres momentos fundamentales del ser humano, el apego, la separación y la pérdida. Estos tres momentos en los que recibimos a alguien en la comunidad y lo podemos recibir porque acaba de nacer o porque es un nuevo miembro, etcétera, etcétera, siempre son elementos que tienen que ver con el ritual y tienen que ver con la estética, porque no lo recibimos de cualquier manera. Nadie prepara la cuna de su hijo de cualquier forma, la adecuará a sus preferencias estéticas, pero siempre será estética. Y cuando uno se separa y cuando uno se cambia o cambia de situación, también tiene componentes estéticos. Todos los rituales que tienen que ver con la adolescencia, que tienen que ver con el cambio de familia, etcétera, tienen que ver con rituales y con elementos estéticos. Y sostener la pérdida tiene también que ver, de alguna forma, con esa vuelta al apego. Es decir, necesitamos marcar la huella de lo perdido y recomponernos psíquicamente para poder vivir con lo perdido. Es decir, el duelo de alguna manera tiene que ver con renovar espacios de apego cuando esos espacios de apego se quedan con un vacío que tenemos primero que reconocer y que tenemos luego que asumir. Y todos los rituales de pérdida tienen que ver con lo estético. Con lo cual, lo estético, la experiencia humana, tiene que ver con aspectos formales, de forma y contenido, en las que se unen y que son constantes en las relaciones humanas. El arte como huella, el estar y no estar. A mí me gustan mucho estas manos encontradas en las pinturas parietales, donde uno está y no está, y que son las mismas de las niñas y los niños y de los seres humanos que vamos dejando marcas, igual de más, por nuestro mundo. O el arte como organización externa de las emociones internas, en las que, por ejemplo, este es uno de los dibujos de los niños de la Guerra Civil Española. Tenéis ese maravilloso documental que se llama La Guerra Dibujada, y en la que se entrevistan a personas que tienen en este momento 80 años. Seguramente, como ese documental está hecho hace algunos años, la mayoría de ellos ya hayan muerto y fueron niños que fueron desde el País Vasco, desde Madrid, desde Barcelona, desde distintos puntos del Estado español y fueron llevados a las colonias infantiles, tanto de Valencia como de Francia, etc. Y uno de los elementos con los que trabajaron las maestras y los maestros de la República fue con el arte terapia. Fueron pioneros, no le llamaban arte terapia, pero sabían que el dibujo les ayudaba a estructurar todo lo que se les movía, como puede ser esta imagen en la que una niña se tapa los ojos porque no quiere ver. Pero es capaz de expresarse a sí misma tapándose los ojos porque no quiere ver. Lo cual entra dentro de lo paradójico, pero fijaos cómo estructura lo que está sucediendo, las causas, las consecuencias, lo que ve, lo que siente y lo que piensa. Y cómo es capaz de organizarlo y es capaz de contarlo, que es uno de los elementos, yo creo, fundamentales del bienestar. El arte como aprehensión de lo inefable, donde, como se decía, hay una resonancia que nos toca, un shock estético, me parece que le llaman otros teóricos, o el punctum, que diría Bartes en la fotografía, que nos dice algo más allá de lo que podemos saber. O el arte como necesidad vincular en todos los trabajos que tienen que ver con el arte participativo. Y como señalaba, nadie crea nada de la nada y nadie crea nada para nadie. De alguna forma, el proceso creador parte de lo dado, se hunde en algún momento en el no saber, en el vacío, en el abismo de la posibilidad. Dice el psicólogo Hector Fiorini que el proceso creador nos sumerge en el reino, nos sumerge en el abismo de la nada, pero es una nada preñada de posibilidades y siempre tiene que ver con el otro y con nosotros en el otro. Esta obra de Andy Walsworthy que tiene que ver con los nidos, que tiene que ver de nuevo con ese espacio de apego, con las obras imaginadas de Henry Moore o incluso muchas otras. Y marcar, acompañar la separación. Esta es una obra muy interesante que es una especie como de amuletos, de Yolanda Tabanera, que trabaja a través del cristal, que es un elemento que me parece muy interesante, entre el fuego, el agua, el mar, etc. Y por supuesto sostener la pérdida. Esta obra de Doris Alcedo porque me parece que ella justamente trabaja con ese intervalo, como dice Jean-Luc Nancy, entre lo que ya no es y todavía no es. Entre lo que ya no puede ser pero todavía no ha sido. Ese es el espacio del arte. Esta obra maravillosa, Palincesto, que es la obra que ha colocado en varios espacios del mundo en el que a través de ese proceso de la piedra del que surge el agua aparecen los nombres de personas ahogadas en el Mediterráneo y que de alguna manera hace que la tierra llore. Y la tierra llore y de alguna forma es un duelo desgarrador que está vivo y hace que surja el agua, el agua que ha ahogado a esas personas y al instante es un lugar seco en el que no leemos nada. Creo que pocas obras, quizá las de Gustavo Germano pueden estar en el mismo nivel, son obras que hablan de la presencia y la ausencia al mismo tiempo y nuestra relación con ellas. Y si habéis tenido la suerte de verlo, yo recuerdo que lo vi en el... Perdón. En el Palacio de Cristal, en el Retiro, era una obra que tenías que ponerte unas calzas, que tenías que entrar de muy poca gente. Y creo que ese es uno de los espacios y los tiempos que conviene recuperar para el arte. Ese mirar despacio, a mí me gusta llamarle mirar minúsculo, ese mirar pequeñito, que se detiene, que es atento, que espera y que es como creo yo que podemos recibir las obras de arte porque también han sido hechas así. Bueno, ¿para quién creamos? Creo que, como decía antes, el arte evoca y convoca la ausencia y la presencia a la vez. Esta es una obra de arte al cuadrat que también me conmueve mucho y que tiene que ver con todo lo que ha pasado con las mujeres en la Guerra Civil Española que como acto de humillación se la rapaba. Y ellas lo que hacen es convocar esa ausencia y esos silencios, y además acaban de sacar un documental interesantísimo sobre el tema en toda la geografía española y han recogido muchísimos testimonios. O la obra de Gustavo Germano que, como conocéis, él lo que hace es pedir una fotografía a los familiares de desaparecidos, tanto de Argentina, de Brasil, Uruguay, y pedirles y volver a hacer la fotografía del mismo lugar 20 o 30 años después, en la que no solamente hay una ausencia sino que además hay un tiempo que ha pasado y que se ve en los objetos, los objetos como elementos, yo diría objetos que nos hacen resonar pero que también reverberan y me gusta mucho la diferencia que hace Baselar, o sea, son dos aspectos de la física, se supone que la resonancia es dentro del propio objeto o dentro de nosotros o nosotras mismas y la reverberación es lo que es las ondas que llevan hacia los otros y creo que el arte tiene la capacidad de resonar y de reverberar de nosotros con los otros o de la obra con los otros y creo que esta obra de Gustavo Germano resuena y reverbera mucho y es una obra muy sencilla como podéis ver y creo que hay todo el último arte participativo que tiene que ver por ejemplo con toda esta obra de esta artista mexicana que se llama Zapatos rojos y que ha aparecido y que se ha repetido en muchas partes del mundo tiene que ver con la ausencia, es decir, el objeto al final es una especie de metonimia de algo que ha sucedido o de algo que ya no está y al final los objetos estéticos son el resultado de una experiencia y de una experiencia humana que nos dice algo no solamente de quien la ha hecho sino de nosotros y nosotras mismas que la estamos mirando o la obra por ejemplo de Beth Moisés la que trabaja justamente a través del ritual lo que puede ser la violencia bueno hasta aquí me parece que son algunos elementos sobre los que podemos reflexionar y que a mí me parece que es como como una vuelta a las principales funciones tanto de contemplar como de hacer arte y luego sí que me gustaría hablar un poco de bueno qué hemos aprendido o qué cosas nos ha llevado reflexionar sobre ello he cogido un estudio que se hizo justo después del confinamiento sobre cultura y por señalar algunos de los puntos que tienen que ver con la pérdida de conexión por ejemplo yo tengo que deciros que estoy preocupadísima por la salud psíquica del alumnado de las universidades creo que es que no solamente de los jóvenes pero principalmente de los jóvenes ha habido una pérdida de conexiones que les ha hecho pensar que la vida carece de sentido y creo que es algo que los adultos por lo que a mí me toca tenemos que pensar seriamente cómo ayudarlos pues bueno creo que todo este confinamiento que además no acaba de terminar nos ha llevado a perder conexiones pero nos ha llevado a ver cómo el arte y cómo la cultura en muchos elementos nos ha sido buena las películas las actividades los talleres los podcast etcétera cómo en ese momento de confinamiento las actividades culturales digitales ayudaron y al final las cosas que señalaban era la sensación de comunidad una especie de intimidad que proporcionaba paradójicamente el uso de las redes que te hacía sentir que no estabas solo sino que estabas conectado con el mundo y te ayudaba a experimentar el mundo de alguna forma y te mantenía unido al concepto de creatividad creo que todos estos aspectos que surgen de esta encuesta por lo que las personas pusieron películas pusieron música vieron exposiciones virtuales se conectaron a través de las distintas actividades lo que nos señalan son justamente los aspectos casi antropológicos del arte la sensación de comunidad la sensación de sentirse en intimidad pero a la vez conectado con el mundo el poder experimentar eso y el hacer de la creatividad y que tenía que ver con el concepto de ansiedad ante las nuevas protocolos de seguridad que tenía que ver con las necesidades emocionales y que por ejemplo tenía que ver con ir al cine o escuchar música y que en muchos casos tenía que ver con poder sentir placer que es el reírse y relajarse el arte nos hace sentir placer y sobre todo el hacer arte nos hace sentir placer y sobre todo si hacemos arte con los otros tenemos muchísimo más placer un placer probablemente perdido y creo que es algo que los museos deberían o deberíamos incluir esa capacidad de lo que llamaba yo soy muy forofa de las novelas gráficas y de los cómics y hay una novela que a mí una novela gráfica que me conmovió especialmente que fue La levedad de Caterine Maurice que es una de las dibujantes de Charlie Hebdo y se llama La levedad porque ella tiene un shock traumático impresionante después de ver cómo asesinan a todos sus compañeros de trabajo y ella lo único que quiere es recuperar la levedad que ha perdido y de alguna forma el arte también nos ayuda a recuperar esa levedad y esa pulsión de vida y ese querer vivir y querer seguir estando vivo y creo que eso es un elemento fundamental que tenemos que incluir y relacionado con eso como decíamos antes el estar conectado por supuesto la educación y en algunos casos la distracción el escapar que es también un elemento que puede tenerse en cuenta en muchos casos el arte nos traslada a otro espacio y a otro tiempo en el que poder soportar la vida cuando esta es invivible y si no se lo preguntamos a todas las personas que han creado en las cárceles que han creado en los campos de concentración que han creado en los sitios más tremendos y en los que una se sorprende de ver que en las paredes hay dibujos y hay dibujos porque de alguna forma necesitamos soportar la realidad con otros con otros aspectos y fijaos como en estos elementos de conexión de apoyo práctico de apoyo emocional y de escape están otros sub-elementos que son muy interesantes para para tener en cuenta en esas perdón en esos aspectos que puede que puede tener el arte necesitamos lugares y maneras de reunirnos y volver a tener placer en nuestras vidas sentirnos humanos y normales y la conexión nos hace nos puede nos puede nos puede hacer que podemos ser resilientes como comunidad esa sensación que además se ve en muchos casos en los rituales muchos de los rituales antropológicos tienen que ver con una sensación de venga estamos juntos existen es como dice la frase es hermoso mostrar que las comunidades de artes etcétera es resiliente para existir más allá de las de las de las cosas bellas y que podemos hacer que los visitantes etcétera se puedan sentir conectados conectados y en ese sentido volver a ver qué papel tiene el arte en esa en esa cohesión social bueno a partir de esto si me gustaría señalar seguramente conocéis el informe que justamente salió en noviembre de 2019 de la OMS de la de la Organización Mundial de la Salud que es Arts and Health y simplemente ellos se centran en bueno hacen un análisis de muchísimos materiales culturales y de inclusión social y de bienestar etcétera y lo que demuestran es que las artes pueden y tienen un impacto tanto en salud mental como en salud física ellos se centran en prevención y promoción y en gestión y tratamiento y por ejemplo y en el prevención y promoción señalan que las artes pueden por ejemplo afectar a los determinantes sociales de la salud apoyar el desarrollo infantil fomentar comportamientos que promuevan la salud ayudar a prevenir la mala salud y apoyar la prestación en cuidados señalan por ejemplo como las artes en muchos casos al conectar con la comunidad ayudan a prevenir el aislamiento de muchos niños y adolescentes en las escuelas a prevenir el bullying y sobre todo las artes lo que promueven es un lenguaje es un lenguaje de expresión de expresión de visibilización de conexión de organización como decíamos antes con lo cual aquellas personas que son capaces de desarrollar un lenguaje propio en el que les puede ayudar a comprender qué es lo que les está sucediendo y además lo pueden visibilizar y pueden utilizar el arte como yo soy pacifista no me gusta decir arma pero como una herramienta de visibilización es un elemento fortalecedor y es un elemento de resiliencia y además las artes al incluir esa parte que tiene que ver con el placer renuevan esa capacidad de vivir decía un un músico que murió en Auschwitz Víctor Ullmann que trabajó mucho en Teresienestad con otra con otra artista que venía de la Bauhaus con Friedel Dicke Van Dijk que la capacidad de vivir que la capacidad de crear tiene que ver con la capacidad de sobrevivir y que además eso lo podemos comprobar justamente en los momentos de crisis y en los momentos más duros de la vida cuando las personas dejan de arreglarse cuando las personas dejan de de presentarse estéticamente a los otros de alguna manera esas personas han dejado de querer vivir es decir el querer vivir tiene que ver con la estética y tiene que ver tiene que ver con el eros con la fuerza de la vida y las artes nos renuevan la fuerza de la vida y el proceso creador nos renueva la fuerza de la vida independientemente de que estemos haciendo un duelo o de que estemos enfadados con un mundo que no nos ha gustado vivir porque las artes como decía antes estructuran a la vez que nos ofrecen un lenguaje propio para organizarnos y comunicarlo estructuradamente al mundo por eso tienen un potencial en la prevención bestial y por eso yo que estoy en la plataforma de la educación no sin artes en la nueva ley de educación nos parece que es una verdadera pérdida que no tenga una posición relevante en educación primaria y no haya un especialista en educación artística y visual que por un lado les enseñe y les ayude y les acompañe en ese proceso creador y en un proceso creador que además es reflexivo es decir que puede ayudar a niños y a niñas a reflexionar sobre su propia obra y sobre la obra de los demás con lo cual poder convertirse en críticos o críticas respetuosas y constructivas de la obra de los otros y además una educación visual que les ayude a decodificar mensajes que en muchos casos son muy tóxicos y que directamente consumen es decir consumen por no decir fagocitan y tragan sin masticar por decirlo de alguna forma y cuando los tienen en el estómago es cuando les produce unos dolores tremendos cuando además sabemos que si la principal educación en el siglo XX era la alfabetización en el siglo XXI es la alfabetización visual es la que tenemos que trabajar con niños y niñas desde que son muy pequeños y en relación con la gestión y el tratamiento el informe de la OMS lo que mostró lo que vino a demostrar es que por supuesto ayuda a las personas que padecen enfermedades mentales y además como decía hace un rato esta pandemia está ha tenido una consecuencia que ha sido todas las enfermedades derivadas del COVID pero la segunda ola es una ola que tiene que ver con las enfermedades mentales el índice de suicidios ha aumentado exponencialmente y la y la sensación que nosotros detectamos de de vacío y de pérdida de sentido es es enorme y está derivando en depresiones muy severas en trastornos de alimentación y en muchísimos ansiedad y en ataques de ansiedad obviamente el arte ayuda al cuidado de las personas con enfermedades agudas con trastornos neurológicos y del neurodesarrollo hay yo estuve en el en el en el jurado del premio María José Joven de 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 artes y arteterapia y y ayuda a los demás y la la obra que ganó de Rebeca Zurrum es una obra maravillosa sobre cómo el arte puede ayudar a las personas que han sufrido un ictus y cómo puede ayudarles no solamente en el en el en el desarrollo neurológico sino para recuperar el sentido de identidad que es un elemento fundamental tú eres la misma persona que eras antes del ictus o qué qué tipo de yo te puedes construir después de pasar por un cáncer por una por una por una enfermedad neurológica etcétera y el arte habla de la identidad y nos habla de nuestra posibilidad de ser y nuestra posibilidad de construir nos porque de alguna manera los museos están llenos de personas que se preguntaban quiénes eran y de alguna forma nos legitima en esa pregunta ayuda a la gestión de enfermedades no transmitibles y por supuesto apoya a la atención al final de la vida hay proyectos maravillosos que tienen que ver con el legado que tú le quieres dejar a los demás y que en muchos casos tiene un componente estético porque tiene un componente simbólico y en la medida que tiene un componente simbólico tiene un componente estético bueno aquí tenéis más o menos organizado la prevención y promoción los determinantes sociales de salud la cohesión social y las desigualdades sociales en los niños la relación madre o cuidador hijo el lenguaje y el discurso los elementos educacionales bueno en el informe porque sí que me gustaría dejar un tiempo para bueno pues para la discusión o para el comentarlo es un informe muy interesante lo tenéis no lo encontré en castellano pero está porque pero bueno lo tenéis tanto en inglés como en los distintos idiomas de la comunidad europea y finalmente reflexionar un poco sobre del informe anterior sobre sobre el confinamiento y de este informe de la organización mundial de la salud hay algunos elementos que tienen que ver con la conexión con la inclusividad y comunidad con recuperar el placer de vivir y con recuperar la cohesión social y de alguna forma yo creo que es interesante pensar que hicieron los museos que hicimos nosotros como museos que podían que podíamos haber hecho que haremos que harán y de alguna forma lo que nos ha enseñado el confinamiento ha sido que yo creo que hay que recuperar esa mirada hacia adentro hacia nuestra ciudad hacia nuestro barrio escuchar y abrirnos a un mismo tiempo escucharnos y escuchar al otro que tenemos muchas veces al lado y no y es un ruido que nos molesta y trabajar las conexiones y la interrelación y retomar esas funciones de las que yo hablaba al inicio retomar los elementos que tienen que ver con el apego el sentirnos acogidos por el grupo y como parte del grupo saber asumir la separación y los cambios en la vida que son complejos y saber despedirnos y afrontar el vacío y en ese sentido los museos están llenos de estas imágenes tanto de apego como de separación como pérdida pero creo también que los museos podemos y pueden potenciar un espacio que convoque esos tres elementos que nos ayude a manejar la incertidumbre a trabajar con lo impredecible a conectar el cuerpo lo otro la cognición y la emoción y a ver la importancia del hacer el pensar y el sentir y el ver y de alguna forma pensar los espacios no como receptáculos de turistas que en algún momento dado parecía que los museos más importantes eran aquellos que recibían más turistas sino a lo mejor trabajar otros elementos imaginar algo más próximo más cercano más lento más cotidiano que no proporciona tantos visitantes pero a los visitantes se les trabaja de una manera mucho más hacia lo profundo imaginar nuevas conexiones de lo jerárquico a lo horizontal que es un poco también lo que se ha hablado en la anterior conferencia escuchar fuera que la comunidad que rodea el museo sea también interlocutora y en ese sentido trabajar un poco de ese discurso autorizado en la que la gente lee la cartela y entonces parece que la imagen es una ilustración de la cartela y entonces parece que es lo que se tiene que aprender y no tiene por qué hacer una interlocución con la obra es decir pasar del museo del discurso autorizado al museo como foro que haya distintas comunidades interpretativas que tengan voz la importancia de lo social y lo educativo el museo como espacio social y educativo y no solamente apreciar sino crear cultura y en ese sentido cómo se pueden redimensionar los espacios como espacios especiales de humanización y de encuentro con lo trascendente pero para que esa resonancia que hablábamos y esa reverberación pueda ser posible tenemos que crear un espacio potencial y para crear un espacio potencial tenemos que trabajar con una mirada lenta con un espacio lento y con una escucha lenta y trabajar con esa imagen empática de la obra de arte la imagen como espejo en la que puede emerger la propia narrativa de las personas que llegan con sus heridas con sus dolores e incluso con sus traumas y en ese sentido necesitamos una mediación de calidad con menos personas y con más tiempo dedicado y fomentar en ese sentido el trabajo colaborativo de equipo y dentro dentro fuera bueno a mí me parece que elementos como la mirada minúscula la mirada atenta la escucha el espacio vacío el museo es maravilloso para trabajar el espacio vacío porque está vacío en muchos casos y pueden ocurrir cosas pero es un vacío lleno de posibilidades trabajar con con lo que hemos aprendido a trabajar con esa incertidumbre sin que nos produzcan la ansiedad sino que nos produzca bueno nuevas posibilidades con lo impredecible con la vulnerabilidad con bueno con enseñar las heridas y ver la creación como un proceso reequilibrador y el arte como cuidado la creación como elemento vincular como enlace con lo trascendente y con la resonancia y la reverberación bueno por terminar dos frasecitas de Dufour Mantel que es una filósofa que justamente hizo una obra muy interesante el elogio del riesgo y se murió salvando a un niño en la playa intentando salvarlo y el niño se salvó pero ya se ahogó el reto es mirar de frente es la menor valentía que debemos rescatar podemos volver de todos los dolores de todas las catástrofes de todos los duelos nunca estaremos salvados con anterioridad la belleza forma parte de nuestra trascendencia sea uno creyente o no afecta a nuestro caos interior a la aflicción de nuestra relación con nosotros mismos a la diserencia que nos han dejado en el abandono la belleza nos recuerda a un orden muy antiguo donde la vida pasaba con la sensación de un otro más íntimo que nosotros mismos que nos llevaba en el corazón de otro corazón bueno pues muchas gracias bueno muchas muchísimas gracias Marian muy inspirador y desde luego nos hace reflexionar mucho yo te quería plantear alguna reflexión de ahora estamos escuchando mucho el el museo de los cuidados ¿no? no sé si has escuchado también esa ¿no? así de veces ¿no? pero claro ¿cómo pasamos de esa teoría? parece un poco incluso que desde el museo vamos siempre tarde nos preguntabas ¿qué hicimos o qué hemos hecho en la pandemia? y tendríamos quizá que preguntarnos si también íbamos tarde en envolcar más contenidos digitales por ejemplo en la red y no quizá preguntar a las comunidades que están al lado cómo lo estáis viviendo ¿no? es decir que estábamos desacompasados un poco siempre reaccionando a posteriori y eso lo vinculo con con cómo paliar esa pérdida de conexión sobre todo con los jóvenes tú que estás trabajando en la en la universidad no sé si incluso necesitaríamos crear espacios cómplices entre comunidades la universidad y el museo para si sabemos que eso está pasando cómo podemos actuar de la mano ¿no? Sí yo si queréis a ver yo también digo como decía mi maestra Celia Morós cuidado con la ética del cuidado ¿no? o sea quien más habla de cuidado a veces es quien menos cuida ¿no? pero bueno o sea yo también soy muy crítica a ver a mí personalmente y además yo no soy yo no trabajo en el museo yo trabajo en la universidad con lo cual lo que yo puedo puedo decir tenéis que cogerlo con pinzas también ¿no? y pero bueno me he relacionado con 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 muchas personas del museo en muchos muchos proyectos dentro del museo a mí me parece que hay una una presión de una política cultural equivocada que ha presionado a los museos para que estos se midan por la cantidad de visitantes creo que eso es un error que se ha visto en pandemia o sea no por tener más colas en los museos un museo es mejor o peor hay museos pequeños que tienen poca gente pero el trabajo que hacen con esa poca gente es en profundidad yo creo que hay que ir a a ese yo personalmente como además trabajo justamente con personas vulnerables creo que el museo por un lado les legitima y nos legitima a todos es decir el contemplar determinadas obras de arte o de obras con determinados contenidos lo que nos devuelve es la sensación de que lo que nos está pasando le ha pasado a gente que están y que se muestra en los museos creo que que tienen que ser espacios claro pues mucho más minúsculos o sea mucho más pequeños y yo os voy a contar no es que sea el ejemplo de nada pero estoy muy contenta os lo voy a el trabajo que hemos hecho nosotros hemos hecho una especie se llama LAVE laboratorio de arte bienestar y educación os puedo compartir si me da tiempo la paginita que está en un momento aquí ya lo he perdido bueno bueno si pongo LAVE sale con deduque no sé si me estáis viendo el ordenador si no si si este la gente se apunta y entonces lo pone claramente es una propuesta del centro de cultura contemporánea con el grupo de investigación y en el que nosotros hacemos una mediación y trabajamos arte terapia género tatatí y lo que ofrecemos es una visita dialogada son dos horas hacemos una os voy a dejar ya de compartir hacemos una visita de una visita en la que el máximo son diez personas esas diez personas van a nosotros siempre trabajamos con las exposiciones temporales porque no tienen obra digamos permanente y nos adaptamos nos estudiamos las piezas etcétera y durante esa hora llevamos sillas y nos sentamos o sea ni siquiera vemos la exposición entera lo que vamos haciendo vamos los domingos por la mañana vienen lo único que sabemos es que va a haber algún niño de cuatro o de cinco años que dijimos bueno cinco porque tres no es más complicado de cinco en adelante y entonces lo único que sabemos es que va a haber tres niños y no sé cuánto y uno de setenta y uno de ochenta y cinco y es lo único que sabemos entonces lo que hacemos es que nos sentamos por ejemplo hemos hecho ahora la de desobediencias y resistencias que se ha terminado ahora que era una obra era video performance o sea no era una obra fácil para el público general porque la video performance te tienes que sentar un domingo por la mañana la gente quiere irse a tomar una caña entonces lo que hacen es leer la cartela ven diez segundos y se van y nosotros lo que hacíamos era que nos sentábamos con solo una obra veíamos la obra y preguntábamos y en ese preguntar niños mayores siempre hay un poco de vergüenza bueno yo no soy de arte bueno yo no sé da igual ¿a ti qué te ha resultado? me ha resultado una tomadura de pelo pues me ha resultado divertido pues a mí me sienten yo me siento como esa señora pues hay una de sirines hat en la que muchas veces me he sentido invisibilizada pues no porque eso tiene que ver con la cultura y ahí se y aparece unas discusiones interesantísimas interesantísimas y además yo que he trabajado mucho con niños creo que hay una a mí me subleva un poco el pensar que muchas veces se cree que los niños son tontos o sea los niños no son nada tontos y además tienen una capacidad crítica muchísimas veces mucho más amplia y además menos coartada por el sabré no sabré sabes en relación con los museos y la cultura y son capaces de hacer unas apreciaciones interesantísimas y además creo que en algunos casos nos ha pasado había alguna obra que podía pensarse que es violenta pero violento es lo que ven en internet desde los cinco años o sea lo que tenemos que hacer es acompañarles para que vean esas imágenes violentas y si son realmente violentas o no o si son gratuitas o no o si esa violencia tiene que ver con el sufrimiento de los demás es decir habría también que desgranar y los diálogos que se hacen entre las personas mayores y los niños son interesantísimos y luego lo que hacemos después de hacer esa esa ese diálogo en relación con la obra lo que hacemos es que subimos al taller y hacemos una obra en relación con algún aspecto de y entonces estamos trabajando otra obra en el taller hacemos un cierre en el que las personas hablan de la conexión entre su obra y la obra que han realizado y lo que podemos decir es que como empezamos justo en pandemia y solamente venían era un máximo si mal no recuerdo de ocho personas claro yo voy con dos alumnas del máster que están en práctica si yo somos tres para ocho lo que nos nos agradecían el haber el que pudieran hablar lo que nos agradecían era el que por por una vez ellos podían haber hablado de arte sin saber de arte o podían haber hablado de lo que pensaban sus sus emociones sus expectativas sus miedos pero que partían de una obra de arte y bueno desde nuestro punto de vista las obras vuelven a estar vivas gracias a la experiencia que las personas vuelven a hacer con ellas y eso es lo que tenemos que propiciar claro hay una Mariana hay una pregunta en el chat que ya lo estás de alguna manera respondiendo es decir bueno en nuestro ritmo frenético cómo hacemos cómo hacemos para cambiar esto nuestras prácticas diarias desde los centros donde estamos es el mismo ritmo frenético casi cómo hacemos y lo estás respondiendo ahora bueno partir de otra forma claro a ver los museos dependen también de que les den dinero quienes le tienen que dar dinero o se rigen por mecanismos de evaluación desde mi punto de vista bastante cuestionables entonces claro obviamente el trabajo que nosotros hacemos es a través de un convenio y entonces claro nosotros cada día fijaos cada domingo pensamos una actividad diferente no repetimos jamás porque para nosotras es muy muy enriquecedor pero claro económicamente es una ruina quiero decir que que si no si no hay o sea económicamente es una ruina a corto plazo yo creo que a largo plazo no es una ruina porque la cultura lo que promueve pues por ejemplo es salud y salud es salud psicosocial a corto medio y largo plazo entonces lo que pasa que claro como todo se mide en este a golpe de clic ¿no? cuántos han entrado ¿no? y este año me dijeron ¿por qué no acogéis a 15? digo no nosotros no podemos trabajar con 15 personas porque seguro que hay alguna que se queda callada y nosotros no queremos que nadie se quede callado entonces queremos entre 8 y 10 personas pandemia o no pandemia me da igual yo creo que lo que hay que hacer es convencer a los que están encima digamos que son los que dan los presupuestos etcétera que la relación con la cultura es una relación con una mirada cuidadosa y con una mirada lenta y con un trabajo con los seres humanos no con no con los clics de personas que entran y salen ¿no? bueno no sé si si alguien vamos un poco 5 minutos de retraso pero bueno es muy interesante no sé si alguien quiere directamente preguntar algo os podéis encender el micro y si no nos iríamos ya al descanso pero yo o sea tomándote el guante yo os animo a que os pongáis o sea las universidades y yo creo que además el trabajo si el trabajo entre tres universidades museos y asociaciones es fantástico ¿no? y en ese sentido las asociaciones son la sociedad civil ¿no? el poder trabajar con asociaciones museos y las universidades estamos deseando colaborar y probar metodologías con lo cual yo creo que esa interrelación puede ser muy beneficiosa para los tres para las asociaciones para los museos y para las universidades a veces es muy común que el vínculo entre el museo y la universidad sea a través por ejemplo de las prácticas universitarias ¿no? pero claro más allá de eso bueno a ver cómo cómo se puede hacer claro pero por ejemplo nosotros trabajamos a través de un contrato 83 de estos o a través de un convenio que es un convenio de mediación etcétera etcétera o sea hay muchas posibilidades bueno pues si lo dejamos aquí cualquier cosa posterior que surja te lo trasladaremos Marian y otra vez muchas gracias por estar aquí entre nosotras y nosotras gracias a vosotras por invitarme muchísimas gracias gracias ¡Gracias!